La lluvia y los fuertes vientos que azotaron a Hermosillo la tarde del pasado viernes causaron estragos en diversos puntos de la ciudad, dejando daños materiales de consideración. Las lluvias registradas son un fenómeno normal para la temporada de verano, reveló Martín Barrón Félix. El jefe del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua señaló que la tormenta no fue tan importante en cuanto a precipitación. Rubén Rodrigo Gracia Rosas, coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, manifestó que se encuentran evaluando los daños causados por este fenómeno meteorológico, los cuales van desde apagones, derrumbes de árboles y postes de servicios básicos hasta la caída de anuncios espectaculares.